Música Estamos actualmente ahora en el Hospital Cicoli, en la sala de espera para promocionar el tema de la sensación tabáquica. Esta es una jornada en la cual hemos invitado a toda la población lavallina, nosotros venimos en participación con OSEP, Área de Salud Departamental y el Hospital Cicoli. Es una actividad abierta para todos y la idea es empezar a instalar el tema de la sensación tabáquica en la valla. ¿Y cuánto hace que fumo? Varios años. Bueno, es que yo lo conozco cuatro años que estoy con él y es un fumador totalmente mal, digamos, fuma muchísimo. Venimos de OSEP a hacer la campaña Hogar Libre de Humo para que los pacientes fumadores y las personas que no fuman o que fuman dentro de los hogares tomen conciencia y quieran dejar de fumar. Se está realizando acá en el Hospital Cicoli, haciéndole el estudio que se llama coximetría. Lo que hace es medir monóxido de carbono en pulmón, en aire expirado y bueno, vamos a ver con ella que es fumadora, como se encuentran sus pulmones contaminados con el cigarrillo. Bien, la técnica que ella tiene que hacer es tomar aire con la boca abierta, guardarlo, mantener y esperar y cuando yo le lleve el aparatito es soplar lento y continuo. Y ahí vamos a ver el valor y lo que significa. Tomo aire con la boca abierta, lo guardo y esperamos. Abro la boca, soplo lento y continuo. Soplo, 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 soplo. Cuando termine de soplar, paramos. Muy bien. Lo que esto envía es el monóxido de carbono en pulmón que ella tiene en este momento. De 0 a 6 es normal. Ella. Carolina, ¿vos estás fumando o no? No. No fumás. Bien. Pero vivo con gente que fuma. Bien. Ella no fuma pero está conviviendo con gente que fuma. De 0 a 6 es normal, le da 3. Es dentro de los valores normales, ¿sí? El aparatito funciona como un semáforo. De 0 a 6 es normal, pasando 6, cambia color amarillo y luego cuando sería alto es rojo. Sumándonos a una campaña que está haciendo CEP, Hogar Libre de Humo que se llama. Y bueno, desde la Valle, desde la delegación de la Valle, sumándonos a la campaña que se está realizando hoy, que es el Día Mundial sin Tabaco en toda la provincia. Mi nombre es Karina, yo soy la coordinadora del área sanitaria de la Valle. Yo tengo a cargo 30 centros de salud. Y bueno, la actividad la organiza OSEP por el Día Mundial sin Tabaco. Me parece muy interesante la actividad y bueno, está bueno ponerlo en práctica, tomar conciencia. Cuesta muchísimo, pero está bueno tomar conciencia. Es bastante conocido todos los perjuicios que provoca el cigarrillo. Podemos hablar a grandes rasgos. Está asociado a muchos cánceres, cánceres digestivos, cáncer pulmón, que es el más conocido. Cáncer de mama y ovarios en la mujer o de útero también. Y sobre todo el tema de enfermedades cardiovasculares. Y la verdad que es algo muy importante porque influye mucho en todo. Es una causa mucha patología y es una de las enfermedades más provenibles que tenemos. Me tomaron los valores y dicen que estoy entre los valores, los parámetros normales, como se dice, digamos, del tabaquismo en sangre, no sé. Así que está bien que se haga porque a veces lo hacen en el centro, en la plaza de independencia y hay personas que no podemos ir. Esto me parece excelente, este tipo de actividad, porque más allá del beneficio individual de saber el nivel de contaminación de los propios pulmones, también tiene una finalidad educativa. Pero por otro lado, no solo hace daño el fumar para el corazón y los pulmones. En realidad no hay órgano que no se vea afectado por este hábito, mal hábito tóxico. Y excelente, porque con esto quiero dejar de fumar.